Yo soy feliz, tendiendo el síndrome de Down. Nada es imposible. Cree en mí. Y ser único y ser mejor. Hace 18 años, si yo pudiera cambiar, ¿cómo fue? Cambiaría. Pero lamentablemente se tiene la idea que el síndrome de Down es algo negativo. No lo es. Si ustedes, padres de familia, recién están conociendo que su hijo tiene síndrome de Down, felicitaciones. Se enfrentan a un reto, pero es un reto bellísimo. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual. Desde diciembre de 2011, el 21 de marzo, quedó marcado. Por eso hoy, queremos recordarle que es una fecha importante, el Día Mundial del Síndrome de Down. Hay dos tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down. Durante el embarazo, las pruebas de detección son uno de los tipos y las pruebas de diagnóstico son el otro. A raíz del nacimiento de Manuel Alfredo, hijo de la familia Salazar Vázquez, nace el deseo de ayudar a quienes se enfrentan a este reto. Down Guatemala es un centro de atención especializada en educación especial, exclusivamente para bebés, niños, jóvenes y adultos con esta condición. Los padres de familia recién han recibido el diagnóstico. Muchas veces tienen ideas muy equivocadas sobre el síndrome de Down. Nosotros aquí procuramos guiarles en todo ese proceso, en el camino, para que ellos puedan conocer lo que sí es el síndrome de Down, lo que no es el síndrome de Down y que ellos puedan tener esperanza. Afortunadamente, en el síndrome de Down hay muchas formas de trabajar, hay muchas técnicas y el futuro de ellos realmente puede ser un futuro brillante. Como parte del proceso para el desarrollo de los pequeños y adultos, con síndrome de Down, ellos reciben clases de matemáticas, fisioterapia, lectoescritura, talleres y por supuesto, terapia de lenguaje. Trabajamos lo que es la comunicación multimodal, tomamos siempre en cuenta lo que es las capacidades de los chicos, ¿verdad? Ya sea a través de señas, a través de un apoyo visual, a través de también escuchando de nosotros las palabras y las frases, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tratamos de manera es de potencializar esas partes, ¿verdad? Esas funciones en los chicos. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia del síndrome de Down es de uno por cada 600 nacimientos, mientras que en Guatemala se considera que viven alrededor de 30 mil personas con este diagnóstico. Este año, el tema es hashtag inclusiones. El síndrome de Down no define a las personas. Hoy, el día del síndrome de Down, Alfredo saluda a la audiencia de TN23 y nos comparte sus actividades favoritas. Hola, soy Alfredo, me gusta nadar y correr. Ahí tiene usted entonces esta.